no va a romper la caja ay papi que lindo cuidado que no te caiga coño el papelito son las instrucciones de su historia esa es la tarjeta este es para lo de la pilacion de arriba si creo uff y empilado bestia que cosa mas linda papi hey traigo el robo oh my god dale vueltas pruebalo 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 dime que tu crees primera impresion un cubo muy 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 bueno los imanes no te molestan veo la lucecita de la habitacion si tiene lucecita ahora se agrae la prueba de conectarlo esta muy duro un cubo demasiado duro Esto es un unboxing improvisado, en vez de la caída. Mira, tiene su bolsita ahí, mira, tiene los gs. Los moeys estos, los moeys de uno, los moeys de dos. Típica bolsita de gang. Yo no imaginaba más grande. No, es el tamaño del cubo y ahí cabe el cubo. Me gusta también el logotipo ahí de gang. Este es el papel ese que trae todo el F2G y todo eso. Oh, por dios. Ah, ahí trae todo el... Y este es el más importante, miren este papel que está aquí. Todo está, el otro. El primero que decía ahora no sé qué. Todo está ahí. Vamos a mirar esto al revés. Este papel que está vivo es el más importante porque es este el que trae toda la explicación de cómo conectarlo y todo eso. De cómo conectarlo. Mira, a ver, el manual de usuario del gang 356, iCarry. Mira, sí, aquí, como estaba viendo en los 1.8. Trae la explicación de los ejes, de lo no sé qué más. El otro papel no, porque el otro papel es el DF2L. Eso ya lo encuentras en cualquier lado. Pero esto no, esto sí es importante. Esto sí es específicamente de ese gang. De este. No se te puede perder porque después puede ser un problema. Mira, esto es lo de la batería. La explicación, ajá, las baterías, el tipo de batería. Todo está en menos, todo está en más. Toda esa historia. Mira, la vida es pica. No sé qué es eso. Toda esa historia. Y ahí está el gang 356, iCarry. Mira, ahí trae esto que trae aquí. Esta esquinita que trae aquí. Vamos a poner unos huequitos. Sí, sí. Eso es para ponerlo en el robot. Ven que tú lo pones y el robot te hace el scramble. Yo qué sé, hace un montón de cosas. Te lo ama, etc. Eso es para eso. Esas capitas, no sé si en este cubo se podrán intercambiar. Pero en otros cubos sí se pueden intercambiar. Ahí está. Bueno familia, ahí tienen. Un unboxing improvisado aquí en el medio de la calle. Del dueño del cubo. ¿Quieres salir en el video? No. Ya. Un saludazo, se les quiere. Siguen en las redes sociales y nos vemos.